¿Cómo para allá? ¿Sí, sí? ¿Eh? ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.